Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Hoy una edición más de este en vivo donde hablaremos, como pueden ver aquí en la parte inferior, de clientes tóxicos. Ese va a ser el tema central. Lo hemos venido anunciando hace un par de días también para que también ustedes puedan participar con sus experiencias, puedan saber de alguna manera también, puedan compartirnos de alguna manera ciertas anécdotas o situaciones que consideren también relevantes. No quiere decir que específicamente lo hayan vivido, pero por ahí conocen alguna historia que pueda de alguna manera aportar un poco más al contenido de esto y enriquecerlo mejor y nosotros poder también compartir con ustedes cierta experiencia nuestra en este tipo de situaciones que claramente, como su nombre lo dice, son bastante tóxicas como tal. Siendo un poco fiel al esquema que manejamos, que es vino, branding y diseño, voy a empezar yo primero hablando un poco de mi vino. De ahí voy a presentar a Daniel y ahí entramos directamente con Daniel. Bien, este vino que tengo ahora es un Críos de Mendoza específicamente, de Argentina. Es una edición especial, una edición limitada. Aquí la quiero compartir con ustedes, aquí la pueden ver. Es la primera vez que voy a probar este vino. Les he guardado especialmente para esta sesión como tal. Y nada, vamos a probarla, vamos a verla. Hay siempre tres niveles como tal. Uno que es el nivel visual, el otro a nivel de olfato y otro a nivel ya de en boca directamente, a través de la lengua. En este caso tiene un color bastante violeta, muy interesante. Debe ser porque claramente es el 2019. En aroma se percibe bastante poderoso, bastante fuerte, claramente por el porcentaje de alcohol que tiene, que es lo que olvidé mencionar, que tiene 14% de alcohol. Como ya saben, ahí me gustan los vinos bastante fuertes, pero que también estén compensados, ¿no? Tanto del aroma y también del sabor. Esto para simplemente entrar un poco en contexto. Y ahora vamos a probarlo en boca. No se percibe tan fuerte en boca. No se siente mucho el alcohol. No se siente tan tanino. Es bastante suave en realidad. Por lo menos para mí lo siento bastante suave. Ok, acabo de percibir el alcohol. Ligero, bastante suave. Muchos frutos rojos. Podría decir que reconozco de alguna manera un poco el sabor al chocolate como tal. Puedo estar equivocado. Pero es un poco lo que llego a describir. Esto, los invito a probar. Ojo, no quiero hacer acá... No quiero tampoco que todo el mundo sea un alcohólico. Esto simplemente es compartir una de mis pasiones, que es el vino. Y que a Daniel también le apasiona mucho. Ahora voy a presentar a Daniel. Él, la mente de un poco de todo brand inteligente, que está atrás, siempre no lo ven mucho. Pero él es el que un poco marca de dirección de todo esto. Vengo yo con mis locuras. Y viene Daniel a poner orden. Y decirme, ok, Roger, hasta aquí. Creo que las ideas son buenas, pero hay que marcar un orden dentro de todo eso. Y Daniel entra ahí. Si brand inteligente tiene esta palabra inteligente, es por Daniel directamente. Dale, Daniel. Tienes todo el micrófono para ti. Gracias, gracias. Bueno, nada. Qué presentación. Nada, siempre es un gusto estar acá. Sabes que me encanta conversar contigo sobre diseño, sobre vinos, sobre un montón de cosas. Y me encanta más todavía compartirlo con toda la gente que yo sé que sigue el canal. Todos nuestros alumnos. Los cuales ya conozco varios de los cursos. Así que nada, encantado. Yo también me he traído un vino por acá. Estoy terminándome una botella, que ya es lo último que me queda de este vino, que se llama El Nudo. Que es un vino que compré en Mendoza, justamente. Es un vino boutique, o sea, no es un vino tan comercial. No es un vino fácil de conseguir fuera de Argentina. Tiene un violeta bien intenso, en realidad. También tiene 14% de alcohol, así que estamos súper nivelados en los vinos fuertes. Muy bien. Y tiene estos aromas bien marcados a frutos rojos, ciruelas, zarzamoras. Y tiene una acidez bien balanceada, lo cual no es tan usual. Es una característica bastante propia de este tipo de vinos más boutique, que son más pequeños. Esto es de una familia que quiere hacer vinos más tradicionales. De hecho, este vino viene de una zonada que se llama Luján de Cuyo, que es donde se hacen los vinos más tradicionales. Normalmente este tipo de vinos boutique están ahora más en Valle de Uco, que es esta zona más moderna, más innovadora. Y lo hace algo bien especial. Está bien, bien interesante. Tiene un final bien persistente. Este es de 2016. Así que la verdad que está realmente bueno. Recomendable si es que logran echarle una mano. Va a gustarle. Buenísimo. Genial, Daniel. Vale, entremos un poco en materia para los que vinieron también, los que nos están acompañando acá. Que es un poco hablar sobre los clientes tóxicos como tal. Tanto, bueno, Daniel y yo trabajamos varios proyectos siempre en paralelo, viendo la dirección de cómo trabaja el equipo, viendo cómo también va evolucionando eso. Y algo que justo conversábamos un poco antes de empezar esto es que tú puedes ser también muy talentoso, puedes tener muchos recursos, puedes ser de repente muy profesional. Pero en el campo ya cuando estás en la vida real, cuando estás lidiando con un cliente, al final también es una persona. Y también hay que aprender a poder de alguna manera manejar ciertos códigos dentro de esto, que no te lo enseñan en ningún lugar. Esto lo vas aprendiendo de alguna manera a medida que vas avanzando en tu carrera también profesional. Me gustaría preguntarte, Daniel, un poco qué es para ti el tema de la toxicidad y cómo lo ves aplicado un poco al tema de hoy. Claro. Bueno, primero que nada, tú lo has dicho súper bien, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que trabajamos con personas, trabajamos con gente y eso hace que haya variables que uno no puede controlar. Y es difícil hacerlo a veces porque no es algo que te enseñan en la carrera, ¿no? O sea, cuando tú estás estudiando diseño, te hablan básicamente de lo que estás viendo en tu pantalla o de lo que estás viendo en tus ilustraciones, en tus dibujos, en tu coseto. Pero esta otra parte, en verdad, es lo que te la da la experiencia. Y ahora yo sí quisiera empezar justamente definiendo lo que es un cliente tóxico. Porque aquí sí tenemos que hacer un mea culpa y decir algo muy claro. Un cliente tóxico no es un cliente que está en desacuerdo contigo. Y aquí sí creo que muchos creativos en general y diseñadores específicamente se suelen quejar mucho de esos clientes cuando no necesariamente, y lo suelen llamar tóxicos o fildarlos de tóxicos cuando no necesariamente lo son. O sea, un cliente que choca contigo, que tiene una opinión fuerte respecto a algo y que está en desacuerdo con lo que tú querías hacer, no es un cliente tóxico. No está realmente envenenando la situación, simplemente está en desacuerdo contigo. Claro. Entonces, sí creo que cabe que definamos exactamente a qué nos referimos para que no se piense que estamos tratando de hablar de que los clientes son lo peor o validando todos esos memes que uno suele ver en los foros de diseño. Claro. Y para mí, sí, 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 te escucho. No, justo quería mencionar, o en todo caso hacer como un paréntesis, que a veces el ego del diseñador o de la persona misma tiene esta sensación de que él lo está haciendo todo bien. O sea, hablamos específicamente del proveedor, que en este caso es el diseñador, el comunicador, el que brinda ese servicio. Y no sé si es el ego específicamente o qué, yo considero que es el ego, que simplemente estás enfrascado y dices, ok, yo estoy haciendo todo bien y el cliente está de alguna manera equivocado en todo esto, como mencionas. ¿Tú consideras que es un poco el tema de ego o qué? Por ahí detrás. Sí, creo que es un tema de ego, un tema de falta de experiencia y un tema de no saber recibir críticas a veces, que parece un poco irónico porque en realidad desde el día uno de la carrera de diseño lo que te enseñan es a recibir críticas y a escuchar un poco lo que las personas tienen que decir. Pero al final es difícil a veces también, y a todos nos pasa, ¿no? Es difícil cuando uno ha trabajado mucho en un proyecto o presenta algo en lo que ha puesto mucho trabajo, pues escuchar una crítica que puede no estar de acuerdo con ciertas decisiones que uno ha tomado. Bueno, lo que sí pienso es que, claro, se vuelve más difícil cuando esa crítica viene de una persona que por ahí no necesariamente está diciéndote algo con un sustento, sino simplemente está dándote una opinión. Pero creo que podemos hablar de eso más a fondo, ¿no? O sea, podemos tocar ese tema más a fondo luego. Sí quisiera volver a explicar, ok, si eso no es un cliente tóxico, ¿qué es entonces un cliente tóxico realmente? Claro. Y yo creo que no podemos dar una definición global de qué es, porque se trata de un tema circunstancial, se trata de cosas que van ocurriendo sobre la marcha y que uno se va dando cuenta, pero para mí hay tres tipos de clientes que claramente son tóxicos y que claramente atentan en contra de un proyecto y de una integridad profesional. El primer cliente tóxico es un cliente que quiere algo, pero no te dice qué es lo que quiere, te dice que quiere otra cosa, pero lo hace a propósito. Y casi de nuevo quiero aclarar, los clientes no tienen por qué saber de diseño gráfico, no tienen por qué saber de branding, no tienen por qué saber de ninguna de esas cosas. Algunos tienen nociones básicas, otras nociones un poco más avanzadas y algunos no saben nada de eso. Y justamente para eso te contratan. Pero luego tienes esos clientes tóxicos que, digamos, lo que quieren en realidad es una persona, por decirte, que maneje los programas de diseño y haga lo que ellos tienen en la cabeza, pero que te están diciendo que lo que quieren en esta asesoría y que están haciéndolo a propósito. Saben exactamente qué es lo que están buscando, pero en realidad no te lo quieren decir porque saben que tú no vas a tomar el trabajo o saben que les vas a cobrar más o saben X cosas. Y por lo tanto te están tratando de inducir o de decirte que su proyecto es una cosa cuando realmente es otra. Eso sí es tóxico porque obviamente no te están dando la información que tú necesitas para hacer tu trabajo correctamente. Y cuando los resultados empiezan a no ser lo que ellos quieren, empiezan a echarte la pulpa a ti. Claro. Eso obviamente sí es un problema de toxicidad. Justo como mencionas, Daniel, eso de no dejar en claro hasta dónde es el servicio o que claramente el cliente tóxico, llamémoslo así, ¿no? Bueno, viene con una intención o por lo menos interpretamos que viene con una intención pero al final viene completamente con otra y ahí es donde empieza de alguna manera a generar esta toxicidad porque claro, te empieza a decir no, pero no lo quiero así, no lo quiero de esta manera y es como que oye, pero esto fue lo que pactamos previamente, esto fue lo que yo te dije que iba a ser, esto fue lo que se pactó desde un inicio, te lo expliqué correctamente y ahora vienes y me dices que no, que quieres otra cosa. Entonces teniendo ya ese desfase y ese ruido en la comunicación, pues claramente se empieza a generar todo un ambiente muy cargado, muy tenso, que claramente es proveedor porque obviamente si es que no te pagan, estás como ahí en el limbo, ¿no? Es como, ok, pero yo ya invertí energías en esto, me pagas una parte, yo ya cumplí en teoría con entregarte las cosas, sin embargo, ahora vienes y me dices que quieres otra cosa, esto obviamente genera reprocesos, tiempos de gasto de energía y el cliente simplemente está como que no, pero eso no es, eso no es y ahí se genera todo este ambiente muy cargado y muy feo con lo que tienen que lidiar muchas personas también, ¿no? Tal cual, sí, tal cual y de hecho eso viene mucho de estos clientes que agarran y que piden, no, mira, yo voy a elegir entre todos, me tienen que mandar su propuesta y yo voy a elegir entre los que más me parezcan, pero en realidad tienes todas las propuestas disponibles, así que agarras el más barato y le das la propuesta a alguien más. Este tipo de conductas sí son obviamente tóxicas y van en prejuicio incluso del proyecto. El segundo tipo de cliente tóxico para mí es el cliente que realmente no tiene en mente, o sea, no tiene el mejor interés del proyecto en mente, sino que tiene intenciones, otro tipo de intenciones. Y aquí creo que esto empalma muy bien con lo que hablábamos hace un rato de clientes que pueden estar en desacuerdo contigo, porque cuando tú encuentras un desacuerdo con alguien en un espacio creativo, es porque a la otra persona le importa lo que estás haciendo y a ti te importa lo que estás haciendo, o sea, tú quieres lo mejor para el proyecto, el cliente quiere lo mejor para el proyecto, entonces es normal que surjan debates o momentos en los que hay conversaciones y desacuerdos, pero lo que sí es sumamente tóxico es cuando el cliente en verdad no está interesado en que este proyecto salga bien. Cuando pensamos en emprendedores, esto es mucho más raro, porque el emprendedor obviamente es el dueño del negocio y quiere que las cosas salgan bien, pero sí, y en esto seguramente hemos tenido casos juntos, yo recuerdo esto, hemos tenido clientes que son corporaciones muy grandes, donde tienen a una persona encargada de comunicaciones o desarrollan un proyecto o una marca, y a esa persona en realidad no le interesa en lo más mínimo como salga, lo único que le interesa es cobrar su sueldo, entonces le da igual si te contrató para hacer la cosa A o la cosa B, y quiere que lo hagas rápido, quiere que lo hagas mal, o no le importa darte el tiempo para que hagas las cosas bien, porque lo que necesita es simplemente pasarle a los sujetos para que alguien los firme. Eso obviamente también es tóxico, porque entonces tienes a un intermediario que no quiere lo mejor, tienes a una persona detrás de ese intermediario que sí está buscando lo mejor, y si algo sale mal, el que va a pagar los platos rotos definitivamente eres tú como creativo, tú le vas a hacer el responsable de cualquier problema que surja, entonces obviamente esto también es tóxico para todo el proyecto en general, no solamente para así como desarrollador. Claro, justo un poco para complementar lo que mencionas, este tipo de cliente, por así decirlo, que no le importa el proyecto, porque al final es simplemente un peón más dentro de toda esta corporación, y lo que hace es simplemente, ok, muéstrame todo lo que tienes y se lo mando al cliente, y si no, pues ya, ¿no? Más no hay como realmente tampoco una dirección clara de lo que se quiere, porque tampoco el cliente, o sea, este intermediario, por así decirlo, tampoco sabe lo que quiere, entonces se vuelve como, ¿qué estamos desarrollando en realidad? O sea, ¿qué estamos trabajando? Porque si tú no entiendes que eres de alguna manera el intermediario con la mesa de directorio, qué es lo que necesitas, o qué es de alguna manera lo que tienes planteado, pues nosotros no podemos entrar a resolver eso, y al final planteamos algo, si tú no lo tienes claro, pues nuestro resultado también va a ser como un poco al aire, puede que para nosotros nos parezca lo mejor, pero si en esa dirección, si en esa base comunicativa estable, pues claramente va a poder terminar siendo cualquier cosa, ¿no? Claro. No, definitivamente. Y es difícil a veces encontrar ese balance con este tipo de entidades, porque muchas empresas no tienen muy claro dónde es que encaja, digamos, el branding dentro de su estructura, ¿no? O sea, lo ve a veces comunicaciones, lo ve a veces marketing, lo ve a veces otra área, y en este continuo cambiar de visión, digamos, de quién es la otra persona que es tu contraparte en el proyecto, pues evidentemente se dan resultados a veces para bien, a veces para mal. Necesitas alguien con un lenguaje común y con un interés común, eso es lo más importante. Al final, digamos, tu contraparte puede no tener mucha experiencia en el campo, pero si se deja guiar por ti, por tu experiencia, por tu expertise, evidentemente, lo que estás haciendo es contratar a alguien que sabe más de un tema específico para que le dé soluciones, ¿no? Nuestro trabajo es dar soluciones al final, no es meterlo sin problema. Sí, justo como mencionas, perdón, que te corte, Daniel, me acuerdo que hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo tuvimos una, un intermediario, voy a decirlo así, para no entrar mucho a detalle, que en verdad no conocía, o sea, no sabía qué es lo que hacíamos, pero nos contrató porque todo el mundo le decía que éramos buenos, ¿no? Que éramos, que teníamos todo esto, es más, el equipo mismo del que ella estaba, del que, X, de que esa persona estaba a cargo, le decía, pero ellos saben, o sea, todo lo que han propuesto está bien, sin embargo, esta persona decía, no, quiero más, quiero que me muestren más, quiero más cosas, pero ¿qué cosas quieres? No sé, quiero más, digo, pero escúchame, todo tu equipo, que obviamente tú estás a cargo, te dice que todo eso está bien, que funciona de la manera adecuada, tu equipo que está obviamente dentro de nuestro campo, que conoce lo que hacemos, y tú, sin embargo, no entiendes lo que, o sea, ni siquiera sabía exactamente para, o sea, me daba la sensación de que simplemente quería que resolviéramos algo que ni siquiera ella sabía cuál era el problema, ¿no? y su equipo estaba como que sí, todo está bien, todo está genial, aprobado todo, pero ella es como que no, quiero más, quiero más cosas, este, muéstrame más, pero ¿qué cosas quieres? Y nosotros, ¿no? Pero dime, dame una dirección de qué cosas es lo que necesitas, qué es lo que no ha quedado claro, de repente, y no solamente hablando de diseño, sino netamente la parte conceptual, ¿no? O sea, darnos en todo caso un feedback más constructivo para poder encontrar un punto intermedio para poder generar la solución, sin embargo, no había respuesta a eso, era simplemente, no sé, hay algo que no sé, y es como, ok, con ese tipo de feedback, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué quieres? ¿que te baje la luna y que le ponga no sé qué cosas? No podemos hacer eso si es que realmente no hay una base de por medio, ¿no? Y no sé si este perfil encaja mucho en lo primero que mencionabas o este segundo, pero claramente esa toxicidad del cliente de que no entiende qué es lo que ha contratado, no entiende lo que ha, este, de lo que está a cargo y simplemente está como que pidiendo y pidiendo y pidiendo y no va a terminar nada de eso, o sea, la dirección de ese proyecto va a ser un caos. Sí, y aquí entramos a cosas, yo estoy de acuerdo contigo en que es, estas cosas pasan, y aquí es donde viene un poco la diferencia entre este cliente tóxico y el cliente, un cliente que simplemente no conoce las cosas, ¿no? Está bien no saber, o sea, está bien que tu cliente no entienda de todo qué es lo que hace. Claro. Hace poco yo he estado presentando una marca, pero una empresa relativamente pequeña, con un emprendedor que no tiene una idea muy clara de qué es exactamente el branding, o por lo menos no tenía una idea muy clara antes de que empezáramos a trabajar juntos, y claro, en su mente había nociones que para mí son sumamente básicas, o que para mí ya están muy establecidas y que por ahí él no terminaba de entender. Pero es mi trabajo enseñarle eso, o sea, yo no puedo echarle la culpa a la persona que no sabe de branding de no entender qué es lo que yo hago, si yo no se lo he explicado y simplemente le presento el resultado, no tienes idea exactamente de qué estás viendo, entonces tú como brander no puedes llegar simplemente, ok, a ver, pásame un brief listo, llenaste el cuestionario, ok, te veo en dos semanas, me aparezco, te muestro un logo, y mira, esto es tu marca, ¿no? Claro. Porque obviamente no, la persona no entiende, o sea, estás viendo el resultado final, pero no estás entendiendo todo el proceso que voy, ni por qué está hecho como está hecho, y si es trabajo nuestro explicarle cómo se llevó este resultado, por qué tomé las decisiones que tomé, por qué las cosas son como son, porque si no, obviamente todo lo vas a ver desde un criterio que no está en el mismo lenguaje que debemos utilizar. Claro, y justo, y justo un poco para complementar lo que mencionas, no sé si es ego, o es que de repente no nos ponemos en el lado, en los zapatos del otro, ¿no? Que es como, como dices, o sea, que contratas el servicio y de acá en dos semanas te presento, o sea, en dos semanas no te vuelvo a ver, no vuelvo a hablar contigo, y me presentas algo, y yo digo, ok, pero esto, ¿qué onda? o sea, ¿de dónde nace? ¿no? Y tú me dices, no, eso es lo que tú necesitas, pero si no me explicas el por qué es que lo necesito, o por qué es que funciona realmente, no, el cliente queda en esta nube, ¿no? Tú vas a decir, ok, pero no entiendo, y existe un gran porcentaje en que te puede desaprobar todo eso, y tu ego, y tus ganas de, no, yo sé lo que tú necesitas, es como, o sea, realmente, si no tiene un sustento detrás, no, no, no vas a poder venderlo tampoco, ¿no? Tal cual, y además te expones al no me gusta, te expones al, pero mi color favorito es otro, pero, este, ¿por qué no hay, no sé, un perrito en mi lobo, mi voz en los perritos, o sea, claro, a ese tipo de criterios que tienen que quedar bien claros desde el comienzo, yo sí pienso que esa fase de trabajo se debe dar antes de que tú muestres nada, desde el primer tratamiento que tienes con el cliente, tú tienes que aclararle qué es lo que tú haces, porque realmente no es fácil, o sea, el branding es, es un concepto sumamente abstracto, de hecho, por algo nosotros, nuestro curso de branding son ocho sesiones de dos horas, para que siquiera podamos entender exactamente qué es lo que hacemos, o sea, realmente es, es difícil y es complejo y es trabajoso explicar dónde es el valor de lo que estamos haciendo, son valores muy simbólicos, son valores, muy abstractos, si se quiere, y totalmente intangibles, entonces, lo primero que tú tienes que erradicar de la mente de tu cliente es, lo que este diseñador va a hacer, es darme un logo, y el resultado final es esto, es el logo, es el color, es la tipografía, porque en realidad nosotros no estamos vendiendo esos tangibles, esas son las expresiones lógicas y formales, de un proceso que se ha realizado, que en teoría está teniendo en cuenta todas las necesidades comunicativas de la marca. Claro. Entonces, esa explicación es necesaria y es fundamental. Sí, y claro, y se empieza a generar la toxicidad exactamente en ese punto, porque no ha quedado claro qué es lo que estamos realmente de alguna manera ofreciendo o dando como resultado, y el cliente no lo entiende y simplemente si no explicamos que todo esto nace de un proceso, que nace de un porqué, que tiene un sustento, el cliente al final simplemente va a dejar llevar por subjetividades, que es, ok, esto no me gusta, pero otra vez, o sea, no es que no simplemente es un tema de gustos, es un tema de que funcione o no funcione. Ahora, si el proveedor, el diseñador, no lo ha explicado de la manera correcta, se empiezan a generar todo ese tipo de toxicidades, que el cliente te dice, bueno, pero no me gusta, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hacemos? O sea, no lo explicaste bien, o puede ser que tampoco lo haya entendido, o volvemos un poco a la primera situación de este perfil que muy bien te describiste, Daniel, que simplemente te dice, no, no, quiero más, no, quiero, quiero más cosas, o sea, muéstrame otras cosas, y aquí se pueden generar diversos matices en función a esos tipos de perfiles de clientes tóxicos como tal. Quiero hacer un paréntesis, Daniel, saludar un poco a las personas que están aquí, saludando a José Fickert, que nos saluda desde Bolivia, a Carol Guapalle, que también está por ahí, mandando saludos, a John Flores, a Héctor Otazú, a Cindy Park, que también nos dice por ahí, nos manda saludos, a Heredia Designs, y a Alfa Estudios, que también nos está mandando muchos saludos también por este medio. Muchas gracias por estar aquí, los invito a contarnos también un poco sus experiencias, que consideren de repente ustedes como cliente tóxico, o qué características se encuentran en común dentro de esos clientes tóxicos, ¿no? Cerrando paréntesis, volviendo un poco al tema, Daniel, ¿qué otro perfil encuentras? Hemos hablado de dos, mencionaste que había una tercera. Sí, como decías, simplemente para ir retomando y recapitulando, agarrando el hilo, lo que tú decías es muy cierto, hay clientes que directamente, digamos, no son tóxicos, digamos, que simplemente no saben, a quienes nosotros no les hemos explicado correctamente, y luego tenemos clientes que sí, son totalmente tóxicos, y que esto viene de una intencionalidad, que es lo que tú decías hace un rato, empalmando con este primer perfil, o sea, alguien que realmente, simplemente te pide más, por el afán de sacarle más a su dinero, entre comillas, pero que en realidad no está viendo la razón de tu proyecto. Claro. Ahora, el tercer perfil, se interseca un poco con eso, es para mí ya las personas que exceden el ámbito profesional del proyecto, que es básicamente ese cliente que empieza a pedirte horarios que no debería pedirte, que trabajes en feriados, o te manda cambios un viernes a las 7 de la noche, diciéndote lo necesito para mañana, porque esto es urgente, clientes que no tienen respeto por, digamos, o que tienen pedidos totalmente irracionales, de no, esto me lo vas a volver a trabajar completo, porque esto no es lo que yo quería, o qué sé yo, pero digamos, no con justificación, simplemente por pedírtelo, o por imponerse, o también por un tema de egos, esos clientes que a veces por quedar bien delante de su equipo, te tratan mal para tratar de demostrar que tienen una autoridad, y que sí saben de lo suyo, y ya digamos que en los límites más extremos de esto, pues está el acoso, está la violencia, o verbal, digamos, también física, supongo, nunca me ha pasado, pero digamos, puede pasar, y sí creo que esto es algo que lamentablemente enfrentan mucho más las diseñadoras mujeres, es una pena que no tengamos acá una voz que opine de eso, seguro en los comentarios sí nos pueden dejar alguna chica si quieren este tema, pero esto también ya es, obviamente, cruza un límite diferente de toxicidad, y de problemas que genera, digamos, el trabajar con un cliente que evidentemente está excediendo totalmente a los límites del marco profesional que se ha trabajado, o con el que se ha acordado, digamos, y que es pésimo cuando empieza ya a meterse, o sea, llamarte de la nada, fuera de horario, por así decirlo, o cuando ya habían pactado una fecha, y te dice, ¿cómo va el proyecto? o presionándote por todos lados, y es como, escúchame, te dije, ¿qué tal fecha? y vamos a ver eso, faltan dos días, o sea, tranquilo, tranquila, todo esto tiene un proceso, no tienes que estar invadiendo mi espacio, no tienes que estar pidiéndome, o sea, bueno, también culpa del diseñador que de alguna manera también lo permite, o sea, poniéndome un poco del otro lado, ¿no? o sea, muy bien que yo he tenido, cuando he empezado, he tenido también clientes que han sido como que muy invasivos, que es como que, no, y ahí les voy a contar otro tema, que también te lo comentaba a ti Daniel, hace más o menos un medio, hace seis meses más o menos, pero a lo que voy es que uno también tiene que aprender a marcar límites frente a eso, no simplemente es, ok, no, me están tratando mal, el cliente es súper tóxico, es como que esa toxicidad también tú tienes que aprender a repelerla, o sea, a poner un freno y poder decir hasta aquí no más, que cuesta mucho, porque a veces es como, no, pero tengo que quedar bien, o sea, tu lado profesional te dice, no, por tener que quedar bien, entre comillas, el cliente siempre tiene la razón, mentira, o sea, si ya empieza a calar en este tipo de entornos, ¿no? ya tienes que empezar a poner un freno, porque si no, le estás dejando la puerta semi abierta para que empiece, y boom, se arme todo un caos a nivel comunicativo, que te esté llamando en las madrugadas, que te esté diciendo, oye, necesito esto para mañana a primera hora, y tú, si alguien me dice eso a mí, y digo, ¿sabes qué? no puedo ayudarte, estoy fuera, o simplemente no le contesto, y si mañana se molesta porque no le he contestado, le digo, ¿sabes qué? mira la hora que me llamaste, yo no trabajo esas horas, estoy durmiendo a esas horas, ¿no te parece? ¿qué puedo hacer? soy humano, necesito dormir, y los caprichos que tengas tú, son temas tuyos, a mí, estas cosas, y estas urgencias, y que te venga a decir, no, pero no estás comprometido con el proyecto, escúchame, estoy comprometido, las ocho horas que puedan ser necesarias, o el tiempo laboral en lo que yo he designado el proyecto, porque te he dado una fecha de entrega, si no te parece, bajo lo que hemos conversado previamente, eso es, ¿ya qué puedo hacer? o sea, no puedes aquí, venir a invadir, mi espacio, a venir a invadir, mi forma de trabajo, simplemente porque a ti, no te parece, o sea, claramente al final, si bien somos proveedores, no el hecho que seamos proveedores, quiere decir que te vamos a aceptar, todo lo que viene desde arriba directamente, o sea, hay que aprender también a marcar un límite, en todas estas situaciones como tal, y bueno, acá voy a hacer un poco, contar un poco lo que te mencionaba en ese tiempo, que venía un cliente, para no ponerle género, que cuando presentamos las cosas, ¿no? que me acuerdo que en primera reunión, era como que, no, pero eso es lo que, eso, este, no, no me gusta, no sé qué cosa, frente a todo el equipo, que aprobaba todo lo que nosotros habíamos trabajado, ella era como de este perfil, ¿no? que no, no me gusta, no sé qué cosa, la segunda reunión fue con toda la mesa de directorio, ella estaba presente ahí, créeme que presenté lo mismo, exactamente lo mismo, porque no le iba a dar el gusto, y eso sí fue un capricho mío, no le iba a dar el gusto, porque yo sabía que el trabajo estaba muy bien hecho, este, presenté exactamente lo mismo, y lo aprobaron todos, y ella, o sea, por presión, no sé, del entorno, dijo, sí, me encanta el trabajo, yo ya lo había visto, me parece increíble todo lo que han desarrollado, pero claro, previamente a eso, era como que, no, quiero más, no sé qué cosa, quiero otras cosas, veamos, y yo le digo, pero escúchame, qué cosas, o sea, dime, o sea, aterrizalo, bájalo con palabras, para poder entenderte, sin embargo, no tenía las palabras, o no sabía exactamente, o simplemente estaba, perdón de la palabra, jodiendo, para poder hacer más huevadas, o sea, más cosas directamente, y claramente, en ese momento, yo le dije a toda la mesa de directorio, no digo que repliquen esto, esto está completamente mal, porque eso son cosas internas, pero estaba tan molesto yo, que les dije, hasta aquí, llega nuestro proyecto, este es el primer entregable, y no va a haber ningún entregable más, porque no puedo trabajar con esta persona, que está a cargo de este proyecto, así que, hasta ahí quedó, y me pareció súper bien, porque claramente, estaba marcando un límite, le estaba diciendo toda la mesa de directorio, que era imposible trabajar con ella, porque claramente, no estaba, ni siquiera comprometida con el proyecto, era algo como que, ah, si, quiero hacerlo, y ya está, y quiero, quiero molestarte, ¿no? Es más, llamaba en las, en las noches, preguntándonos cómo vamos, y yo, estamos trabajando, te mencioné, te expliqué todo esto, y te dije cómo vamos paso a paso, y ya está, Pero ella quería como que, meterse de lleno en todo esto, y poder como, como decirlo, como meter cuchara, del proceso en sí, y claramente, eso iba a afectar todo el proyecto, porque una persona, tú puedes saber mucho, diferentes áreas, pero aquí nosotros, de alguna manera, tenemos de alguna manera, bastante conocimiento, tenemos 10 años haciendo marcas, y que vengas y me digas, no, que ese, que los colores se presentan en, siempre en, en CMYK, y yo digo, escúchame, ni siquiera tenemos la marca desarrollada, y que me vengas a decir, aquí, que quieres tu color en CMYK, no tiene ningún sentido, ¿no? Y su excusa, era simplemente, no, pero es que yo tengo, yo he trabajado, yo he trabajado con, con miles de, con cientos de agencias, con cientos de estudios, que siempre me presentan así, entonces yo digo, y por qué no trabajaste con ellas, o sea, si tienes tanto tiempo trabajando con ellas, y te han dado un buen resultado, ¿por qué no sigues trabajando con ellas? No, no tiene ningún sentido lo que me dices, y, y me di cuenta que ese es el perfil, tóxico de un cliente, ¿no? Que uno, no sabe exactamente lo que quiere, y que está simplemente ahí, pidiéndote cosas, porque tiene que sustentar su sueldo, o porque se siente en la autoridad, de poder decirte cosas, y hay, un poco para cerrar con esta reflexión, es, ustedes marcan, el límite, si ustedes consideran, que hasta ahí, no más es, es llevadero, ese proyecto, ustedes tienen toda la libertad, también, de poder decir, hasta aquí llegamos, porque más allá del dinero, lo que más importa es la tranquilidad, de nada sirve, poder tener, ganar 7 mil dólares, en un proyecto, cuando va a ser toda una tortura, todo ese viaje, de dos o tres meses, que puede durar el proyecto, o sea, o, o un mes, o una semana, si te van a estar molestando, día y noche, enviando mails, preguntándote, saturándote, o sea, si vas a, de alguna manera, este, sacrificar tu tranquilidad, por dinero, yo, es algo que yo, por lo menos, no haría, y es algo que, por lo menos yo, desde mi punto de vista, ya ahorita pasó a ti, Daniel, para que des un poco tu punto de vista, tu experiencia también con esto, yo, en lo particular, no recomiendo eso, si es que quieres tú, crecer como profesional, también tienes que aprender a poner límites, y aprender a separar lo, lo importante realmente, para mí, lo importante a estas alturas, es la tranquilidad, yo no puedo trabajar con un cliente, que es súper tóxico, con estas tres definiciones, que lo has dado muy bien, Daniel, yo no puedo empezar a trabajar con eso, no sé qué opinas, con todo este speech, que te acabo de mencionar, Daniel, que estás enterado, claramente, porque te lo he contado, la primera persona que llamo, es a Daniel, creo que lo que ha dicho, tiene mucho sentido, y mucha validez, de hecho, es una de las primeras cosas, que yo trato de decir, y hablo mucho de esto, sobre todo en el curso, de pricing, y de gestión de presupuestos, porque al final, es muy importante, que sepamos, que el pago, que te está haciendo un cliente, tiene un sentido, que te están contratando, para que tú hagas un trabajo, y obviamente, junto con ese trabajo, van a venir una serie, de situaciones, que tú vas a tener que ir resolviendo, pero te están pagando, por un tiempo, y el tema es que, si te empiezan a quitar más tiempo, del que realmente, o sea, no quitar, sino están usando más tiempo de eso, y lo están usando, en cosas en las que no deberían usarse, evidentemente, tienes un problema en el proyecto, ahora, aquí de nuevo, creo que, que, algo importante, que se tiene que, que definir, y que, y en esto, esto es, esto es donde yo, quiero poner el énfasis, es, tú tienes que saber diferenciar, cuando es un cliente tóxico, y cuando simplemente, es un cliente exigente, y la diferencia, es a veces, muy sutil, digamos, hay clientes, con los que tú, te das cuenta, de que sin importar, que digas, que hagas, como presentes la cosa. Aló Daniel, te, creo que te perdí, Daniel, creo que hay problemas técnicos, de conexión, déjenme revisar, de repente, ahora sí, ahora sí, te escucho, perdón. Sí, ¿me escuchas? Ok, decía que hay clientes, que sin importar, como les digas, o les digas, las cosas, digamos, que no van a ceder, nunca, nunca van a escucharte, o nunca van a realmente, conceder, el espacio necesario, para resolver cualquier conflicto, porque no es, verdaderamente, simplemente, quieren algo específico, que tienen en la cabeza. Y luego, están esos, otros clientes, que en verdad, te están exigiendo, pero te están exigiendo, sencillamente, porque, porque realmente, tienen preocupaciones válidas, y a veces, porque no saben, cómo expresarlas. Y entonces, sí, es importante, que sepamos desactivar, esa situación de conflicto, que no escalemos, el problema, digamos, que, esa situación que tú planteabas, el retirarte de un proyecto, es como el botón nuclear, ¿no? Es lo último, que tú puedes hacer, para salvaguardar tu integridad, tu salida mental, obviamente, digamos, que nadie debería meterse, con tu tranquilidad, a nivel personal, y por eso, es totalmente válido, que tú digas, yo no quiero seguir trabajando, pero también, es cierto, que hay clientes, que no, digamos, te llaman a una hora, que no deben, porque no saben, que está mal, o porque ellos, están acostumbrados, a otro ritmo de trabajo, y con quienes tú hablas, y le dices, mira, esto está bien, esto otro, que estás haciendo, no está bien, o no me parece, no me parece, por tal o cual las razones, este es mi método de trabajo, y que lo entienden, hay clientes, que lo entienden, con quienes, a quienes tú, desactivas de alguna manera, y terminan valorando, mucho más, lo que tú haces, porque está siendo frontal, porque realmente, están trabajando como deben, y luego, están estos otros proyectos, donde sí, tienes que tomar la decisión, de salir, y donde no te queda, otra opción, ahora, lo ideal, es no llegar a esa situación, lo ideal, realmente, para mí, es reconocer a un cliente tóxico, desde el primer momento, darte cuenta, de que este proyecto, no es para ti, y pasar, simplemente sin miedo, no tener miedo, a decir, no, y por ahí también, veo un comentario, perdón, en el chat, que está diciendo, de que hay otro tipo de clientes, que además, digamos que, así como está el que no respeta, tus horarios, es lo que tienes que hacer, justo, iba a mencionar eso, Daniel, saludos a Francesca, Francesca, imagino, que nos está viendo por ahí, creo que también, ha sido alumna, de Brand Inteligente, que bonito tenerla acá también, y sí, tal cual, un poco para, en todo caso, antes de entrar a ese tema, justo mencionar, recordando un poco, lo que habíamos conversado, me acuerdo que la primera reunión, que tuvimos con este cliente, después, sí o no, que nos reunimos, después de levantar toda la información del cliente, etcétera, de estar todo el equipo junto, yo me reúno con Daniel, y le digo, ¿qué opinas? ya en plan, ya en plan, mucho más de amigos, mucho más horizontal, mucho más personales, y Daniel me decía, creo que esto va a ser un caos, y yo, mi ego, me decía, dije, Daniel, yo creo que lo puedo controlar, yo creo que lo puedo manejar, porque hay parte del equipo que conozco, que sabe cómo trabajo, y claro, el equipo estaba muy de acuerdo, en todo lo que habíamos desarrollado, pero era ella el problema, ella, que era obviamente la que tenía mayor porcentaje de aprobación, porque era la jefa de todo ese proyecto, y claro, y después volví y le dije a Daniel, ¿sabes qué? Tiré el proyecto al tacho, porque era imposible, y Daniel tenía la cara, no me dijo, pero tenía la cara de, te lo dije, entrando un poco ahora en materia, con lo que menciona Francesca, ¿qué opinas Daniel? Sí, hay este tipo de perfil también, o de los clientes que simplemente desaparecen, y no hay, o sea, me tienes que pagar, ya se pasó el tiempo, ya dijimos que iba a ser dos semanas, tres semanas, te envié las cosas, y nunca respondiste, o sea, ¿qué onda con eso? Sí, definitivamente una parte importante de cualquier proyecto, es el manejo de tiempo, y eso un poco hilaba con lo que comentaba antes, al final cuando a ti te contratan, cuando tú pasas un presupuesto por un proyecto, lo que estás pensando en tu mente en realidad, me va a demandar tanto tiempo hacer este proyecto, y voy a estar ocupado, digamos, durante eso, dos meses, o qué sé yo, la duración del proyecto, y durante ese tiempo, en realidad, en teoría, si te vinieran nuevos proyectos, o te vinieran tareas nuevas, tú no las vas a poder ejecutar, si tú quieres pronunciar unas ocasiones, no puedes, porque estás ocupado en este proyecto de aquí, ¿no? Pero tú sabes que el término de esto, ya está libre nuevamente, el problema es que cuando un cliente, empieza a hacer esto, de que no te responden, o que se desaparecen, o que simplemente empiezan a extender, y extender las devoluciones, esos dos meses se pueden convertir en tres, en cuatro, en cinco, en seis, y he tenido proyectos que realmente se han extendido, muchísimo tiempo, y obviamente, la reaparición de ese cliente, muchas veces va a involucrar, que aparezcan en momentos incómodos, en situaciones en las que ya no puedes darles el mismo tiempo, o mantenerles el mismo costo, ¿no? Y obviamente, eso ya significa un reproceso, y hay una lección que me parece, que es bien práctica, y bien útil, y un consejo que podemos dar, es uno que de hecho yo aprendí de ti, yo recuerdo que cuando te conocí, tú en tus presupuestos, tenías una cláusula que decía, este proyecto ha sido elaborado, este presupuesto ha sido elaborado, en función a un tiempo calculado, y si el proyecto se excede, por retraso del cliente, este, entonces se tiene que reelaborar la propuesta, o se tiene que lograr un tiempo adicional, ¿no? Que me parece genial, me parece una idea genial, y ahora la aplico siempre que también, este, envío, envío cualquier tipo de propuesta, incluyo eso ahí, para que los clientes sepan que, digamos, ese tiempo que uno está proyectando, obviamente incluye el tiempo que el cliente tiene que dedicarle, a hacer las evoluciones, a entregarte el material que se comprometió entregar, y que, digamos, todo el proyecto fluya según los mejores intereses de todo el mundo. Sí, tal cual, y como mencionas también, ¿no? Hay situaciones que, hablando un poco en el perfil más corporativo, y mucho más grande, de ese tipo de empresas con alto perfil, el hecho del pago, ¿no? Que pactan una fecha, se entregan las cosas, y no hay pago correspondiente, ¿no? Esa es, es justo un poco a eso, lo del, más allá del, el tema del, del servicio como tal, también te hagan consideración el tema de los pagos, y las fechas que queden claras, o sea, yo te entrego esto, tu compromiso, es poder pagarme, ni bien es entregado, porque así están un poco, hemos conversado de eso previamente, ¿no? Pero, a veces con clientes grandes, sucede que, estas cosas, Que como, una empresa grande, te lo comenté Daniel, nos estaba debiendo desde hace, seis meses, y nos pagó al mes número nueve, ¿no? Claramente, nosotros habíamos cerrado el proyecto al mes dos, porque eso estaba pactado, pero el cliente recién pudo desembolsar, y eso lo dejo como, un poco, como un poco para consejo a ustedes, de que pregunten siempre, cuáles son las modalidades de pago, cuando trabajen con empresas grandes, con empresas pequeñas, o emprendedores, es mucho más fácil manejarlo, pero, con empresas grandes, siempre tener en cuenta, este tipo de anotaciones, o es tener presente siempre eso, ¿cómo es su formato de pago? Porque, pueden pasar seis meses, ocho meses, y como es una empresa grande, y tu monto de repente, simplemente esto, para los millones que ellos facturan, te pasean, te pasean, y eso hay que tenerlo presente, a la hora de tener, o en todo caso, esa experiencia, te lleva a preguntar cosas más adelante, ¿no? Porque claro, este cliente, tenemos un formato de pago, me dicen, ok, pago a 30 días, buenísimo, todo bien, enviamos todas las facturas, etcétera, pero pasan dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, y no recibo ese pago, o sea, ¿cómo hago para pagarle a mi gente? ¿Cómo hago para pagarle a todo el equipo? ¿Cómo hago para pagar todo lo que se necesita pagar? Este, y eso, tenganlo presente, claro, ¿para qué? Siguientes cotizaciones, con este mismo cliente, ustedes puedan sumar, este, este costo adicional, porque claro, tú puedes cobrar X, por, porque te pagan los 15 días, y todo bien, pero, obviamente, ese costo aumenta, si es que te pagan a 90 días, si te pagan a 90 días, yo le digo, mira, si me pagas a 90 días, el costo es el doble, porque yo necesito tener, obviamente, un dinero ahí, para poder pagar a la gente, o sea, ¿cómo pago esos tres meses, a 90 días? ¿no? O sea, es mucho más, pero simplemente para, era una acotación, para tenerlo presente, y, haciendo, igual, otro paréntesis, Daniel, quiero mandar saludos, aquí, a todas las personas, que están escribiendo, o sea, que están escribiendo, bastantes comentarios, creo que los puedes leer, de ahí también, saludos, estaba leyendo también, saludos a, bueno, Cindy Parra, también otra vez ha escrito, a Sector Aeronáutico, a Eric Art, también, que están por ahí, también, ¿no? Ok, justo, José, pregunta, algo, específico, bueno, vamos a traer con José, y ahí leemos lo de, lo de Sector Aeronáutico, que también nos pone, la perspectiva del otro lado, José, José nos dice, ¿no? Hola Roger y Daniel, una pregunta, como diseñadores, y creativos en general, siempre hay una guerra, entre nosotros y los clientes, porque nosotros somos, los capos, entre comillas, ¿no? creo que es un tema de ego, tiene una pregunta después, mira, ahí sigue, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Dale, te dejo responderlo, Daniel, te dejo responderlo, dice, ¿cómo encontramos ese equilibrio de no ser demasiado orgullosos y escuchar al cliente sin sentirnos ofendidos cuando surge el cap? Si me permiten, quiero dar una respuesta filosófica, este, justo estaba, esta semana justo he estado leyendo, pero uno de los videos de mi canal, este, a Bill Einstein, que es un filósofo que se ocupó mucho del tema del lenguaje, y que en su segunda etapa, él tuvo dos etapas muy diferentes, pero su segunda etapa, hablaba sobre lo que se llama juegos del lenguaje, él decía que el lenguaje, en realidad, son significados de cosas, que tú con una misma palabra, en dos contextos, o en dos escenarios diferentes, puedes decir dos cosas totalmente distintas, entonces, lo que tenemos que entender es cuál es el juego que estamos jugando con el cliente realmente, cuando un cliente a veces te dice, este, no me gusta, es difícil tomártelo, o sea, no tomártelo personal, porque estás, lo que tú estás escuchando es, estás haciendo una crítica a mi trabajo, pero a veces en realidad el juego del cliente no es, no es, estoy haciendo una crítica a tu trabajo, realmente, sino simplemente estoy jugando el juego de, este, de tratar de, de, de pensar en voz alta, porque yo nunca he aprendido a criticar diseño, y no tengo idea de por dónde arrancar, y tú estás más bien en, en, en el juego de, necesito validación exterior para mi trabajo artístico, claro, y, y ahí es donde, eso yo decía que desde el comienzo es importante plantear un lenguaje común, o sea, asegurarnos de que estamos hablando exactamente de lo mismo, nunca deberíamos dejar que la opinión de un cliente o la crítica de un cliente o cualquier tipo de observación que nos pueda hacer dañe nuestro orgullo, porque ya el orgullo implica tomarnos algo de manera personal, y dentro del marco del proyecto, dentro de todo marco creativo en realidad existe tanto lugar para la opinión, que es muy difícil realmente invalidar una opinión desde cualquier lado, la pregunta es por qué te están dando esa opinión, uno, uno, qué es lo que realmente te quiere decir tu cliente, y dos, por qué te está diciendo lo que te está diciendo, entonces, si la respuesta al por qué es porque quiere lo mejor para su proyecto y le preocupa, o se siente inseguro respecto a lo que tú has mostrado, porque no está 100% seguro de que haya funcional, quizás es demasiado innovador, quizás no se ha explicado del todo bien de dónde vienen esas ideas, pero si el trasfondo de eso es le preocupa que las cosas salgan bien, entonces el juego que tú tienes que, o digamos ya la respuesta que tú tienes que darle es, no te preocupes, estoy muy seguro de lo que estoy presentando, y lo estoy presentando por estas rotonas y va a funcionar, y lo que está buscando el cliente al decirte no me gusta, no es criticarte, sino que le aseguras que está bien, que le des la seguridad de que lo que tú has hecho realmente va a funcionar, entonces en realidad yo creo que es eso, no preocuparnos tanto de cómo nos sentimos nosotros respecto a que un cliente nos diga, esto está mal, sobre todo cuando es una persona que no entiende mucho de diseño, sino simple y llanamente tratar de encontrar esa forma de comunicarnos con él, y que entienda lo que queremos decir, y nosotros entender qué es lo que nos está tratando de plantear. Me parece muy genial lo que mencionas Daniel, y es como darle una doble lectura a lo que nos dicen, en términos directamente de comunicación. Claro, el cliente te dice no me gusta, pero al final como mencionas es poder entrar un poco más a fondo y decir, ok, pero por qué no, o sea, de repente lo que te está tratando de decir es que no estoy convencido realmente de eso, entonces en ese momento claramente hay que buscar el sustento de todo esto, por eso presentar diseño es como bastante, entra también el tema de la subjetividad, o sea, no podemos negar eso, sin embargo, no estamos hablando de cosas artísticas, estamos hablando de cosas que funcionan, y que nosotros las creamos porque funcionan, el momento en el que un diseñador empieza a diseñar simplemente porque le da la gana, o porque le nace diseñar un logo de esa forma, y los colores de esa manera sin un sustento detrás, en ese momento está siendo realmente un artista, y claramente si no hay un sustento, el cliente tiene toda la libertad de poder decirte no me gusta porque no hay un sustento detrás. Sin embargo, si presentamos todo esto, el por qué, mira, yo te sugiero que el color debería ser el amarillo, porque toda tu competencia se mueve en verdes, entonces el amarillo puede ser un color cálido que genere de alguna manera un contraste frente a eso, consideramos que es mejor que tengas un logotipo y no un isotipo, porque de repente el logotipo refleja ciertas características que tu marca necesita, o sea, tener ese tipo de sustento a la hora de presentar un proyecto, va a ser que el cliente realmente entienda el por qué funciona todo esto, y también de alguna manera pueda aprobarte mejor el formato, obviamente, siempre con un sustento, de nada sirve que yo, o sea, cuando he visto proyectos, o simplemente entrando a analizar los portafolios, yo veo los portafolios que me envían algunos diseñadores, y es como que no me explican el por qué, simplemente me dicen, mira, hice este logo, hice estas piezas, y es como que, ok, pero ¿de dónde nació eso? Porque a mí, a mí en lo particular, me importa más cuál fue tu pensamiento estratégico para llegar a eso, o sea, tú puedes presentarme un logo que tenga foto, color, un millón de degradados, puede ser lo peor, de repente a nivel de estética, por así decirlo, pero si realmente tiene un por qué, si realmente tiene un sustento detrás, que tú me dices, mira, esto es lo que necesitas, y esto es lo que funciona, porque x, 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 x cosas, yo digo, me encanta, porque tienes realmente una capacidad de pensar el por qué, esta gráfica tiene un sustento, pero claro, empezar a simplemente proponer cosas porque me gustan, porque creo que esto va a funcionar, o pensando desde el ego, y simplemente porque creo que esto va a generar un mayor impacto en el mercado, y voy a, este, bueno, ni siquiera en el mercado, en la comunidad de diseño, específicamente, como diseñador, yo como diseñador digo, bueno, diseño esto porque me parece increíble, y porque puedo ganar premios, no estás pensando realmente en el cliente en sí, no estás pensando en la funcionalidad del proyecto en sí, estás pensando solamente en ti, y en ese punto se empieza a generar todos estos conflictos, porque la respuesta que te van a dar bajo tu perspectiva es simplemente, no me parece, no me gusta, porque no funciona, porque no te has dado el trabajo en pensar todo lo que hay detrás. Y acá quiero también empatar un poco con lo que decía ese sector aeronáutico, donde decía que también hay diseñadores tóxicos, estoy 100% de acuerdo, y creo que somos los primeros que debemos hacer un mea culpa cuando hemos tenido un comportamiento errado con los clientes, al final, a ver, un cliente, un emprendedor, o una persona en comunicaciones, una persona de una empresa grande se puede estar jugando el puesto, un emprendedor se está jugando toda la inversión que ha hecho, que a veces es todo lo que tiene para que su negocio salga adelante, y es muy lógico que desde esa posición de temor de haber confiado en la persona incorrecta, o que el proyecto no salga como esa persona piensa que va a salir, o que no esté siguiendo la dirección que generaba, es muy lógico que a partir de eso vengan ciertas conductas o ciertas aprehensiones que terminen manifestándose, digamos, en este tipo de comportamiento que a veces confundimos como tóxico, y es totalmente cierto, o sea, hay diseñadores que no cumplen con los tiempos, porque se sienten artistas ocupados y que se yo, simplemente por ser responsables, diseñadores que se sientan en su diseño y dicen, no, esto es, y yo lo hice, y si no te gusta, chao, diseñadores que no se molesten en explicarle al cliente en qué consiste su trabajo, o que están, como tú mencionabas, simplemente con la vista puesta en el premio del año de diseño, y no les interesa si el proyecto funciona o no funciona, lo que les interesa es, este, no, tienes que ponerle tintas metálicas, y tienes que ponerle papel especial, y el cliente te dice, pero yo no tengo presupuesto para eso, no, no importa, tiene que ser así, porque si no es así de chévere, entonces no trabajamos más, obviamente eso sí es una toxicidad de parte del diseñador, y tenemos que ser los primeros en quitarnos esas costumbres, porque al final, no solamente estamos perjudicando nuestro proyecto, y no solamente estamos generándole un daño a nuestro cliente, que es la primera persona a la que tenemos que cuidar, sino que además estamos dejando, o sea, por los pisos, el nombre de los diseñadores, y la siguiente vez que esa persona tenga que contratar a alguien, probablemente va a empezar su relación mal, va a empezar con todos esos temores, va a empezar preguntándote un montón de cosas que, si sabes tal cosa o si no sabes tal otra, o tratando de imponerse sobre cosas, basándose en sus experiencias negativas pasadas, entonces, 100% de acuerdo, así como nosotros queremos evitar clientes tóxicos, y debemos evitar clientes tóxicos, tenemos nosotros que ser los primeros en eliminar en nosotros, la toxicidad que le podamos transmitir a un cliente, para hacer que la relación fluya, y sea lo mejor posible. Totalmente de acuerdo, sí, y justo, bueno, justo uno de los comentarios que vimos acá, es de José, que menciona, que claro, no hay que tomárselo personal tampoco, hay que aprender a marcar un límite entre eso, están criticando, y justo como mencionaba Daniel al inicio de este en vivo directamente, que era aprender a separar de que no te están atacando a ti, o sea, no te están atacando de que eres una mala persona, eres pésima persona, no, están atacando de repente la estrategia, o están criticando la estrategia que has desarrollado, pero esa estrategia se puede mejorar, se puede calibrar, se puede encontrar nuevos matices, se puede encontrar nuevas direcciones, para poder, obviamente, siempre en pro del proyecto, mejorarlo, potenciarlo, o en todo caso, tener una nueva perspectiva de esa dirección, ¿no? y siempre teniendo en cuenta eso de tener claro que cliente a veces no tiene de alguna manera el lenguaje para poder decir las cosas, y como mencionaba Daniel previamente también, simplemente dice a veces no me gusta o estoy dudoso porque realmente de repente hay algo que no le convence, y aquí es donde entramos nosotros a poder resolver eso, pero también hay que saber leer en qué momento es un cliente tóxico o no, porque eso lo podemos saber desde la primera reunión, y eso es un músculo que considero yo, puedes corregirme Daniel, que vamos de alguna manera ejercitando con el tiempo, yo me acuerdo en mis primeros trabajos, no me daba mucho cuenta de estas cosas, de no saber reconocer al cliente tóxico o no, pero a estas alturas, ya con tantas heridas, con tantas cicatrices, con una raya más al tigre, digo ok, es el tipo de proyecto que quiero hacer, es el tipo de proyecto que no quiero hacer, no por el proyecto en sí, sino porque la persona que está a cargo de eso, si esta persona no sabe lo que estoy ofreciendo, va a terminar mal, por más que te paguen, no sé pues 25 mil dólares por un proyecto, de nada sirve llevarlo, porque el cliente va a ser toda una tortura, ahora también existe el otro lado, si tú consideras que tu tranquilidad vale eso, está bien, pero siempre teniendo en cuenta, o registrando desde un inicio o previamente, que ese tipo de clientes tiene estas características, si yo así como un consejo rápido, yo tengo una regla, una regla que sigo digamos, para evaluar si es que hay un proyecto que me parece, que no es para mí, y para mí todo proyecto debe tener una de tres cosas, o el proyecto te encanta, porque es genial, porque coincide en algo que a ti te gusta, porque coincide con tu filosofía de vida, o porque crees que va a verse muy bien en tu portafolio, o la persona para la que estás trabajando es genial, es tu amigo, o es una persona a la que quieres apoyar por alguna razón, o simplemente sabes que te vas a ayudar bien con esa persona, que va a valorar tu trabajo, o te están pagando un montón de plata por hacerlo, y bueno, no te cae bien la persona, y el proyecto es horrible, pero te están pagando lo justo para que te aguantes, y hagas un buen trabajo, y no te cajes de nada, pero por lo menos una de las tres cosas deberías tener, porque si te están pagando mal, la persona no te cae bien, y el proyecto es horrible, realmente lo que estás aceptando, es básicamente un tiempo de tu postura mental para ti mismo, con un resultado que no vas a poner en tu portafolio, en el que no vas a dar tu mejor rendimiento, en el que no vas a estar satisfecho con los resultados, y donde vas a tener que lidiar con alguien, y te dirías no tener que tratar, y encima cuando veas la remuneración, vas a estarte pateando y diciendo, ¿por qué hacerte eso? o sea, eso para mí es algo que creo que deberíamos todos mantener, sobre todo los clientes, sobre todo, perdón, para los diseñadores más jóvenes, o para los chicos que recién están arrancando, que todavía les cuesta decir no, que todavía dicen no, un trabajo que venga lo tengo que tomar, porque si no, ¿cómo crezco? Si no, ¿cómo avanzo? Honestamente, esos trabajos realmente te empujan para atrás, en un montón de aspectos, hay algunos trabajos que simplemente vale la pena decir, esto es para otra persona, no es para mí, y seguir tú trabajando en tu línea, tranquilo, haciendo las cosas que realmente sabes que puedes hacer, y donde alguien va a valorar lo que tienes para aportar. Buenísimo Daniel, genial, yo creo que con esa reflexión, me gustaría por favor que en todo caso, vuelves a repetir esos tres puntos, y con eso podemos ir cerrando, de cuál consideras tú que son los tres puntos relevantes, creo que mencionaste, te lo dejo a ti, que la persona con la que vas a trabajar, te parece una persona excelente, o te parece un profesional con quien quieres trabajar, o el proyecto te gusta mucho, ya sea porque se va a ver bien en tu portafolio, o porque es un proyecto que coincide contigo, digamos, en tu filosofía, tus creencias, o te están pagando un montón de plata, por hacer algo con quien no te gusta, y un proyecto que no te gusta, pero por lo menos una de las tres, si no hay ninguna de las tres, entonces, no. buenísimo, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por compartirnos también sus experiencias, nos ha servido bastante, para tener más perspectivas también, creo que este tema se puede expandir mucho más, creo que cada uno nos puede contar más sus experiencias también, pero algo en común, un poco sumando a la reflexión que llegaba Daniel, con esos tres puntos que me parecen sumamente importantes, y que lo hemos visto también, yo me acuerdo que cuando estuve presente en una de las clases de presupuestos, lo mencionaste, que a la hora de ejecutar el presupuesto, tener en cuenta también este lado, tener en cuenta el cliente, tener en cuenta realmente si el proyecto realmente vale la pena o no, y como tercer lugar, si es que realmente vale la pena invertir toda esa energía en ese proyecto como tal también, y en función a eso, o sea, por el humor de cliente, ver precios también, porque de nada sirve que yo te cobre, que yo cobre, o sea, tengo un precio unificado, pero obviamente es mucho más tedioso lidiar con un cliente que es súper fastidioso, obviamente se le cobró más porque es imposible, y el proyecto que puede tomar un mes con cualquier cliente regular, puede terminar en siete meses, y no es nada rentable, entonces hay que cubrirse de alguna manera por ese lado, genial eso Daniel, me parece muy chévere lo que acabas de mencionar, muchas gracias a todos los que están presentes aquí, regularmente hacemos esos envíos de 45 minutos, nos hemos excedido unos 15 minutos más, pero vamos a seguir hablando sobre temas importantes, o temas que consideramos relevantes, y que nadie posiblemente menciona en este tipo de formato, muchas gracias Daniel también por tu tiempo, por estar aquí, vamos a estar pensando nuevamente en qué otro tema podemos tocar, y sobre clientes tóxicos, vamos a desarrollar un video, ¿verdad? en dos semanas posiblemente esté saliendo un video más sintetizado, de todo lo que hemos conversado, en el formato de los videos de Brain Inteligente, y nada, muchas gracias por estar aquí, te invito a despedirte Daniel, de todos los que nos están viendo aquí también, no, bueno, agradecerte como siempre la invitación, yo siempre encantado de conversar contigo, de tener esta buena charla, muchas gracias a todos los que nos vieron, y por todos los comentarios que nos han ido dejando también, espero que les sirva mucho, y nada, ya nos vemos la próxima con otro tema, y con más vino, espero. Muchas gracias también a todos, eso ha sido, espero que les haya gustado esto, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación, créanos que para nosotros no es tan fácil sacar un espacio, de todo el trabajo que tenemos, pero lo hacemos en verdad con mucho amor a la comunidad, porque queremos que todos crezcan, y generar mayores competencias, dándoles mayores habilidades, o mayores perspectivas, ayuda a todo eso, muchas gracias, así que eso sería todo, nos estamos viendo, bye bye.